Tener un salto o salto vertical significa que perdimos la circunferencia de nuestra rueda. Se puede producir por un golpe, como se ve en la imagen. También podríamos producirlo nosotros mismos al tensar los rayos de manera despareza. Para quitar un salto colocamos la rueda en el centrador y utilizamos este arco que nos indicará donde está el salto. Si utilizas tu propia bicicleta como centrador, podés usar cualquier herramienta como arco para detectar el salto. Tenemos colocada la rueda en el centrador, así que hacemos girar y nos encontramos acá con un salto. Allí donde da es porque tenemos un salto o salto vertical. Una vez ubicado el salto, pasamos a tensar los rayos de la zona. Si tensamos uno de la izquierda, queremos tensar también uno de la derecha. Tiene que ser el que está al lado. De esta manera evitamos que la llanta se desalinee. Bueno, y ahí mejoró. Siempre debemos asegurar de tensar los rayos que estén en la zona del salto. Cuando el golpe se presenta especialmente en dirección de un rayo, podemos hacer lo siguiente. Pensamos, ese rayo en particular, una media vuelta. Y los que están al lado, a su derecha y a su izquierda, hacemos un cuarto giro en cada uno de ellos. De ese modo equilibramos la tensión de los rayos y evitamos que la rueda se desalinee. Se puede tensar más o menos, según sea necesario. Cuando dejamos bien cerca de la rueda el arco del centrador y la hacemos girar y esta ya no rosa, significa que pudimos quitar el salto y la rueda recuperó su circunferencia. Después de quitar un salto, debemos verificar la alineación de la rueda y hacer cualquier retoque necesario. Si el salto lo produjimos nosotros mismos al armar y tensar la rueda, quizás nos convenga aflojar todos los rayos y hacer un preajuste antes de tensarlos. Recordá que esta es solo la teoría. En la realidad, sacar un salto vertical puede ser bastante difícil. Para no perder la circunferencia cuando armes una rueda, mirá el video sugerido en la descripción sobre el preajuste. Y si te gustó el tutorial, dale like, suscríbete y activa también la campana. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Gracias por vernos.